Prendí la radio, como en un ritual, pagano misterioso y futbolero Crucé los dedos, una vez más, por los colores de mi amor Entró mi cuadro, hoy salió a matar, explota el mundo y yo me muero Por la galena los escucho entrar, que me refiente el corazón Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí Tras los pretiles de la soledad, o los barrotes fríos de una seda Sobre el silencio del hospital, y el grito gris del cantegril Cruza los muros de la razón, detiene el tiempo y la amargura Como una luz lejana es esa voz, que hace soñar mi país Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí El mensajero que rompió su voz, llorando en mil hazañas imposibles Pinto gambetas en mi corazón, con su presagio magistral De sus palabras aprendí a esperar, algún milagro inesperado La vieja radio, la vieja radio volverá a gritar El gol furioso del final Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa Ya sé que no, pero yo estoy ahí